¡Suscríbete al canal! 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 Rayas? Pues yo no estoy tan a favor de que se haya ido el maestro Rayas de Alebrijes porque ya llevaba un proyecto de tres años y había llevado a Alebrijes como a lo más alto del ascenso y de la copa, había sido de los pocos equipos que habían competido que no eran de la liga y pues se tenía que seguir el proyecto según yo porque ya se había establecido una forma de juego. Bueno aquí la cuestión también sería, bueno vamos a saber si Ricardo Rayas renunció o simplemente lo corrieron, pero tienes toda la razón, son un proceso, es un proceso muy largo, tres años y se ha llevado bien de la mano, Ricardo Rayas ha llevado al equipo para que se esté calificando constantemente en la liga y también en la copa y qué es lo que pensarías entonces después de que sale Ricardo Rayas, a quién se debería de traer o qué es lo que debería de hacer el club para tratar de mantener ese proceso? Pues se debería buscar un técnico que tenga experiencia incluso en la primera división porque Alebrijes está acostumbrado a competir en la copa contra equipos de primera y en ascenso se ha acostumbrado a ser el líder, entonces alguien que tenga experiencia en primera y también conozca el ascenso porque debe ser competitivo como lo ha sido en los últimos años, hay que mantener el ritmo. Claro, pues sí, sí tiene toda la razón. ¿Algo más, chicos? Bueno, pues algo más que quieras agregar, amigo, de verdad, muchísimas gracias por esta llamada. Gracias, gracias a ustedes. Al contrario, gracias a ti, muchísimas gracias por tu preferencia, muchas gracias por participar, público querido, ya saben los teléfonos del estudio están completamente a su disposición, mientras tanto, pues bueno, ahorita leemos ese mensajito, vamos a mandar a la siguiente nota, pues se acabó el sueño de Alebrijes en la Copa MX, vamos a verlo. Terminó el sueño de la Copa MX para Alebrijes de Oaxaca, el equipo oaxaqueño cayó derrotado tres goles por cero con los Diablos Rojos de Toluca en el estadio Nemeso 10 por los cuartos de final de la Copa MX. Alebrijes saltó a la cancha con Lucero Álvarez en la portería, Rodrigo Folé y Martín Casillo como laterales, Arturo Ledesma y Diego Menji en la defensa central, Santiago San Román, Ernesto Vázquez y César Valdominos en la media cancha, Edgar González como enganche y en el ataque Vinicio Angulo y Juan Cavallo. Por su parte, José Saturnino Cardoso envió al terreno de juego a Alfredo Talavera en el arco, Cristian Pérez y Ervin Trejo en las laterales, Francisco Gamboa y Jordan Silva en la defensa central, Darío Botinelli y Moisés Velasco como contenciones, Omar Arellano y Eddie Brambila por las bandas y en la delantera Aldo Benítez y Nicolás Aucedo. Alebrijes se hizo del dominio del balón durante los primeros minutos del encuentro, sin embargo Toluca pronto niveló las acciones aunque no hubo peligro en las porterías. Corría el minuto 22 cuando Rodrigo Folé traió en el área a Aldo Benítez para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima. Darío Botinelli tomó el balón y cambió el penalti por gol para poner en ventaja a los Diablos Rojos. Alebrijes de Oaxaca respondió al minuto 33 con un centro al área que Vinicio Angulo no pudo rematar. Ya en el segundo tiempo al minuto 56 Alebrijes de nueva cuenta pudo empatar el marcador cuando Vinicio Angulo estrelló un potente tiro en el poste. Toluca buscó ampliar la ventaja al minuto 60 pero el remate de cabeza de Nicolás Aucedo se estrelló en el palo. El equipo oaxaqueño no bajó los brazos y al minuto 63 Alberto Ramírez cobró un tiro libre que cimbró el travesaño y Toluca se salvaba. Al minuto 77 Toluca en un contragolpe mató las aspiraciones de Alebrijes de Oaxaca cuando robaron un balón y en una gran jugada colectiva entre Moisés Velasco quien sirvió a Cristian Cueva y este a su vez le puso la pelota a Omar Arellano para que disparara cruzado a la derecha de Lucero Álvarez y decretar el 2 por 0. Ya al final del partido en el minuto 83 dentro del área el capitán de Alebrijes Diego Menji empujó por la espalda a Omar Arellano para que el silbante marcara el segundo penal de la noche. Lucas Lobos que reapareció en este encuentro fue encargado de cobrar la pena máxima y poner las cifras definitivas de 3 goles por 0. Cabe destacar que en la acción del penal en contra de Oaxaca, Lucero Álvarez y Diego Menji fueron expulsados del terreno de juego por lo que Rodrigo Folé tuvo que ponerse en el arco de Alebrijes. Con este resultado el equipo oaxaqueño que era el único equipo de la liga de ascenso que calificó a los cuartos de final quedó fuera de la lucha por el título. Los Diablos Rojos del Toluca se calificaron a las semifinales de este torneo. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brena. Bueno pues ahí está, muchísimas gracias y bueno pues veíamos precisamente las imágenes de la derrota el día de ayer de Alebrijes, 3 goles por 0, veíamos una de las imágenes al final, casi casi al final del juego expulsan a Lucero Álvarez, pero bueno pues ahí está. Vámonos a nuestra siguiente información y ya hay 3 semifinalistas de la Copa MX, acompáñenos. Ayer por la noche se llevaron a cabo 3 de los 4 partidos de los cuartos de final de la Copa MX. Los Panzas Verdes de León recibieron en el Nou Camp a la máquina celeste de la Cruz Azul, que enfrentó este compromiso con un cuadro alternativo, restándole seriedad a la Copa. El conjunto Esmeralda que saltó al campo de juego con su cuadro titular fue muy superior a los dirigidos por Tomás Boy, quien recibió un sinfín de críticas por alinear con suplentes cuando prácticamente están eliminados de la liguilla de la Liga Vancomer MX. El cuadro de León se puso en ventaja con gol del Gulit Peña, en una muy buena jugada con Elías Hernández. Cruz Azul no tuvo respuesta y se vio superado en todas las líneas por la fiera. El León finiquitó el partido al minuto 46 cuando Guillermo Burdizo remató de cabeza con la complacencia de la defensa cementera. El Cruz Azul suma otro fracaso más, mientras que la fiera avanza a semifinales en espera de rival. Las chivas rayadas del Guadalajara recibieron en el Estadio Chiva a los Tiburones Rojos del Veracruz, en un partido en donde los dos equipos salieron con cuadros titulares buscando avanzar a la antesala de la final. En un partido intenso, los tiburones se fueron al frente por conducto de Daniel Elqueco Villalba a instantes de culminar el primer tiempo del encuentro. Peñalba filtró un balón al área que Elqueco, con gran técnica individual, jaló para ponerse de frente a la portería y disparar pegado al pozo izquierdo del portero Cota. Para la segunda mitad, Matías Almeida mandó toda la carne al lanzador y envió a la cancha a Omar Bravo, a Raúl el de Dos López y a Marco Fabián, juzgándose más ofensivos y los movimientos le dieron resultado, ya que Chivas comenzó a generar peligro sobre la meta jarocha. Al minuto 65, Ángel Saldívar en un estupendo remate de cabeza pondría el 1-1. Después del empate, los equipos bajaron en intensidad y todo había que definirlo desde el manchón penal. En la primera tanda de cinco, por Chivas falló Israel Castro, mientras que Julio Furch, que tuvo el pase a semifinales, le pegó de forma espantosa al balón, que salió muy por encima de la portería de Julio Cota y le dio vida a las Chivas, que no volvieron a fallar desde los 11 pasos. Veracruz dejó escapar el boleto a la antesala de la final, cuando Horacio Sorvante se estrelló en el travesaño su disparo. Carlos Fierro fue el encargado de sellar el pase de Chivas a las semifinales, cobrando de manera perfecta el tiro desde los 11 pasos. Las Chivas rayadas del Guadalajara recibirán en su estadio a los Diablos Rojos del Toluca, buscando llegar por segundo torneo consecutivo a la final de la Copa MX. En el último partido de ayer, de los cuartos de final, Toluca no tuvo problemas para derrotar Alebrijes de Oaxaca por tres goles a cero, con anotaciones de Darío Bottinelli, Omar Arellano y Lucas Lobos. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenar. Bueno, pues esas noticias tan sorpresivas de repente le secan la boca a uno, por eso es que nosotros lo invitamos a que usted consuma agua bugar, porque usted ya sabe que agua bugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación, el mejor que existe en Oaxaca, aparte de que existen diferentes presentaciones, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros y también el garrafón de 20 litros. Así es que usted consuma agua bugar, porque agua bugar es su mejor opción, chicos. ¿Cómo que se antoja? ¿Se antoja el agua? ¿Se antoja el agua? ¿Se antoja el agua? ¿Se antoja el agua? Es que tengo la boca seca, yo creo que eso por un poco a ustedes les den. ¿Será porque hablo mucho? Pero bueno, público querido, ¿qué les parece si vamos a...? ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... ¡Continuemos con más de MVM Deportes! ¡Acompáñenos!